¿Cómo puedo presentar una queja o reclamación a una autoridad fiscal? ¿Es esto viable? Dejemos que el experto del día de hoy nos resuelva esta duda. Para ello le doy la bienvenida al contador Roberto Vázquez. Bienvenido contador, ¿cómo está? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos y vamos a resolver esta duda. ¿Es posible presentar una queja o reclamación a una autoridad fiscal? ¿Cómo se hace? Sí, mira, una queja o reclamación la podemos hacer a través de dos vías. Es interesante esta plática. Primero, la podemos hacer de manera presencial ante la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y forma presencial y a través de correo electrónico. Esto es importante solamente este año hasta el 31 de diciembre del 2024. Y a partir de septiembre de 2024 vamos a hacerlo a través de un sistema directo en la nube del sistema de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un sistema electrónico de recepción de servicios, que vamos a conocer como CERCE. Entonces ahora lo vamos a hacer a partir de esta aplicación muy dinámica, que nos va a permitir agilizar todo este tipo de trámites o quejas ante autoridades fiscales. Contador, ¿quién promueve este procedimiento, el procedimiento de queja? Los contribuyentes. Personas físicas y morales que no estén de acuerdo con algún acto de autoridad, que hayan sentido que hayan vulnerado sus derechos como contribuyente, o bien no le hayan dado solución a un servicio o trámite. Ahora, hablemos, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo es que se inicia una queja, un trámite de este tipo? Mira, uno, ubicarnos en la afectación que tenemos como contribuyentes en un trámite o servicio. Como comentamos, tres vías en este año 2024. Identificar el nombre del contribuyente, un domicilio para recibir notificaciones, un correo electrónico, los datos del representante legal y una descripción de los hechos o omisiones que hayamos determinado que las autoridades fiscales no nos dieron solución a un trámite o servicio o bien, vulneraron nuestros derechos como contribuyente. Y de esta manera, tenemos los requisitos para hacerlo por vía de correo electrónico, recordando hasta el 31 de diciembre de 2024, con el sistema CERCE, a través de la Procuraduría de la Fianza del Contribuyente o de forma presencial. Ahora, ¿qué efectos tiene la presentación de esta queja para un contribuyente? ¿Esto es positivo o negativo? ¿Cómo lo podemos ver? Pues, diríamos que es positivo. O sea, una parte importante de los beneficios, uno, vamos a solicitar, por Odecon le va a solicitar a la autoridad fiscal, en específico muchas veces el SAT, un informe detallado y pormenorizado de por qué el contribuyente está realizando una queja o reclamación. Es decir, voy a ponerte un ejemplo muy rápido, si solicité un aviso de cambio de domicilio y la autoridad no me lo autorizó, ¿por qué no me lo autorizó? Si el contribuyente entregó el comprobante de domicilio, lo hizo en tiempo. Entonces, le va a pedir un informe detallado de por qué no realizó ese cambio. El siguiente, una recomendación. Va a emitir una recomendación, una resolución de que la autoridad haga ese cambio. Y la otra, el dinamismo. Poder tener un asesor directo de la Prodecon que dé seguimiento a cada proceso durante el sistema de la queja. Y aquí surgen dos dudas. La primera, ¿cómo me puedo enterar del estado de la queja que puse? Y segunda pregunta, ¿cuánto tiempo lleva este proceso? En promedio, más o menos son como tres meses que dura el procedimiento. Como comentábamos hace rato, vamos a tener ya con el sistema electrónico. Si lo vamos a través del sistema electrónico, vamos a tener un aviso. Entonces, vamos a tener un aviso o un seguimiento. De igual manera, nos van a dar un número de expediente. Este número de expediente nos va a permitir llamar de manera telefónica, ya sea el representante legal o la persona autorizada para dar seguimiento a esta queja. Es decir, puedo hacerlo vía telefónica con el número de expediente y con los datos del contribuyente me van a dar, ya sea el representante legal o el autorizado para recibir notificaciones, el seguimiento o el proceso del trámite. Excelente. Y por último, ¿cuáles son las quejas, las demandas que se ponen en la Prodecon? También, por poner un ejemplo. Eso es bien interesante. Muchas veces, al no ser un procedimiento de litigio o un medio de defensa, podemos hacer cualquier tipo de, llamémosle reclamación, que sentamos que vulnera nuestros derechos como contribuyente o la autoridad no nos dio solución a través de varios avisos. Por ejemplo, cambio de domicilio. Oye, ¿sabes que hice un cambio de domicilio? Acudí a la cita, no me dieron atención o no me dieron respuesta, puedo tramitar mi queja. Una parte muy interesante que está haciendo ahorita la autoridad, la restricción temporal de seos digitales. Es decir, nos restrigen el uso del sello digital para poder facturar. En este caso, meto mi aclaración y normalmente a las 24 horas debería estar activo tu sello para seguir facturando. Pero si esto no pasa, puedo usar el procedimiento de la queja para que la autoridad realice el procedimiento de activación dentro de las primeras 24 horas. Otra parte importante que ha salido dentro de los nuevos avisos, el aviso de estos accionistas, que es en línea. Oye, ¿sabes que adjunte mi documento y por alguna razón si está bien adjuntado y la autoridad dice que no lo visualizó, puedo realizar este aviso. Ahorita también que estamos en tema de reducción de pagos provisionales o dentro del tiempo, si la autoridad me rechaza el aviso de autorización, también lo puedo hacer. Si el contribuyente está seguro de que su trámite o servicio está completo con toda la información, vamos a necesitar uno, el aviso del trámite que vamos a requerir, la respuesta por parte de la autoridad negativa para que forme parte del expediente del contribuyente para realizar su solicitud de queja ante la PRODECON. Qué interesante saber qué contamos con la PRODECON para este tipo de casos. Le agradezco muchísimo, contador Roberto Vázquez, por compartirnos esta información y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!